Un buen día para todos. En más de 50 países del mundo ya se ha iniciado la jornada de vacunación con todo esto que concierne al COVID-19. Mucho se ha dicho frente a los efectos de las vacunas. Tanto se informa, pero especialmente tanto se desinforma al respecto. En días pasados tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Moisés Wasserman. Él es bioquímico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Más adelante lleva a cabo un postdoctoral cual tiene a su haber en microbiología. Es un investigador científico, académico. Lo entrevisté y le formulé varias inquietudes, preguntas e interrogantes frente a todo ello. Es importante que de frente ya a la vacunación estemos adecuada y estemos bien informados. Con ustedes entonces, aquí les comparto esta entrevista. Bueno, con los buenos días quiero saludar a todos aquellos que nos están acompañando en este momento por nuestro canal oficial Soy ICT. Bienvenidos a este especial. Es un especial que es demasiado importante para todos. Sabemos que nos están viendo no solamente desde aquí, desde Colombia, Ecuador, Perú, sino que nos están mirando y nos están escuchando como habitualmente lo hacen desde diferentes partes del mundo y literalmente desde los diferentes y todos los continentes aquí de nuestro planeta. Y este programa pues reviste de especial importancia por aquello lo cual pues tiene que ver con un tema de carácter mundial, que nos incumbe absolutamente a todos nosotros. Pues en este día y en este momento, en este especial, tengo un invitado. Tengo un invitado especial aquí en Colombia, el doctor Moisés Wasserman. Doctor Wasserman, bienvenido aquí a nuestro programa y bienvenido pues a este especial. Muchas gracias, doctor. Echamaro, un gusto estar con ustedes. A usted muchas gracias nuevamente, doctor Wasserman. Muchas gracias por su gentileza, por su generosidad de regalarnos pues estos minutos que para nosotros son demasiado, demasiado valiosos. En este momento pues nos están mirando desde diferentes partes del mundo. El doctor Wasserman pues es un personaje reconocido, aquellos que de una buena manera pues hemos estado aquí, digamos, documentados acerca de este tema. Por supuesto que he oído del doctor Wasserman desde hace ya varios años. Él es un investigador, es un hombre de ciencia, es académico, es químico de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene su Ph.D. en bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Por cierto, muchas de las personas que me están viendo en este momento pues han ido a peregrinación a Israel y seguramente han pasado por la Universidad Hebrea ahí en Jerusalén. Muchos, muchos de ustedes seguramente lo están haciendo y seguramente han salido conmigo también a peregrinación a Israel, lo cual hacemos cada año y a la cual tenemos que volver una vez todo esto se normalice. Y por cierto, todo esto tiene que ver, la normalización, digámoslo así, tiene que ver también con la vacunación. Bueno, el doctor Wasserman además, entre otros cargos, bueno, no solamente ha sido, se ha desempeñado de esa manera, sino que tiene un postdoctorado en microbiología en la Universidad Estado de Nueva York. El doctor Wasserman fue director en su momento del Instituto Nacional de Salud, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia y fue presidente de la Academia Colombiana de Ciencias. Doctor Wasserman, mucho se ha dicho acerca de todo esto de la vacunación, que en este momento ya se ha empezado en varios países del mundo, inclusive en algunos países de aquí, de América Latina, ya empezó la vacunación, como por ejemplo México, Argentina, otros países que sabemos que van a iniciar muy prontamente, entre otros podemos entrar Ecuador, Panamá, el tema de Costa Rica, creo que ya inició la vacunación. En Colombia, seguramente la iniciaremos muy prontamente, y en países que me están escuchando, hay personas aquí que me están escuchando, Estados Unidos, ya empezó pues una campaña, o digamos, ya empezó la vacunación, al igual que en algunos países de Europa que nos están escuchando y viendo en este momento. Lo primero, doctor Wasserman, quisiera preguntar algo que es elemental, por ahí debemos empezar, ¿qué es el COVID-19 y por qué es tan contagioso? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos esta pandemia? Pues mire, nosotros hemos tenido pandemias y epidemias a lo largo de toda la historia de la humanidad, es decir, hay evidencias incluso prehistóricas, muy lejanas, de las epidemias que hemos tenido en nuestra biosfera, convivimos con una enorme cantidad de diferentes organismos, y entre esos organismos pues hay algunos que no son autónomos, es decir, en el sentido que no pueden reproducirse y desarrollarse solos. Entre estos, un grupo muy importante es el de los virus. Entonces los virus circulan entre animales, circulan entre humanos, cambian y transmutan y tienen todo el desarrollo normal de los seres vivos, y en ocasiones pues se establecen en alguna población y generan una enfermedad. No es que sean malintencionados, es que la enfermedad es colateral a su interés único que es el de reproducirse. Como cualquier ser vivo. Y eso ha pasado en toda la historia del mundo, no de la humanidad, en toda la historia del mundo. Y nos pasa periódicamente, nos pasa periódicamente. Es decir, no, esto no es una novedad, realmente nos ha dado muy duro y nosotros no podemos tener memoria muy lejana, más bien la memoria cercana, pero hay que recordar que Europa estuvo mil años en peste. Cierto. Así que no es un hecho anormal, no es un hecho no natural, es perfectamente natural y por supuesto que hay que, como humanos, pues luchamos contra él, pero no podemos pensar que tiene orígenes misteriosos y algunas teorías de conspiraciones extrañas realmente no tienen mucho sustento. Sí, así es, doctor Razonal. Digamos, aquí pues hay teorías de todo tipo, teorías que hasta son vergonzosas mencionarlas en este momento, pues, incluso con un hombre de ciencia como lo es usted. Y tanto se ha dicho acerca de esto, teorías solamente caídas de los cabellos. Mire, doctor Razonal, en este momento, pues, como hemos venido diciendo, ya se ha iniciado en varios países del mundo todo este tema de la vacunación. Este tema, pues, ya ha iniciado en algunos países que me están escuchando en este momento y llegará muy pronto a otros países, como por ejemplo el caso de Colombia, que también puede ser el caso de Ecuador, el caso de Perú, que sabemos que muchas personas que nos ven, muchísimas personas son de aquí, de estos países que he mencionado. Pero mucho se dice en cuanto a lo que tiene que ver la reacción, la reacción de las vacunas, de diferentes vacunas. Bueno, ya obviamente hemos ido acerca de la vacuna de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, entre otras vacunas, que ya, obviamente, ya están, de las cuales ya se están empleando en diferentes lugares y diferentes países del mundo. Pero, ¿qué efectos adversos o secundarios se espera que tengan las personas al momento de vacunarse? Sí, pues, primero, déjenme hacer una afirmación contundente que a veces hay que repetirla varias veces y es que las vacunas han cambiado la salud de la humanidad. La primera vacuna ya tiene muchos años, ya tiene más de 200 años y esas vacunas han logrado que en los últimos 100 años la expectativa de vida promedio de la gente haya crecido en 40 años. O sea que, primero que todo, debo decir que las vacunas son un instrumento supremamente eficaz para la salud de la gente. Esas vacunas antiguas que mencioné eran complejas, eran organismos a veces vivos, a veces atenuados, a veces inactivados, organismos completos y podían generar realmente algunas reacciones, y las generaban, a pesar de que, a pesar de eso, pues generaban una protección muy eficaz. Estas nuevas vacunas que están saliendo son el producto de un desarrollo científico de la última mitad del siglo XX y los años que llevamos del siglo XXI, un desarrollo extraordinario en el entendimiento, en la comprensión de estos organismos parásitos como son los virus, y las que han salido ahora, las que están en uso, son vacunas extraordinariamente, tienen dos características que parecieran contradictorias, pero que no lo son. Por un lado, son extraordinariamente sofisticadas tecnológicamente, pero eso no las hace más complejas, sino precisamente al contrario, las hace muchísimo más simples, muchísimo más puras. Entonces, lo que se le está inyectando a la gente es algo casi que sin ninguna contaminación posible y eso las hace mucho más seguras. Eso disminuye muchísimo las posibilidades de efectos colaterales. Siempre existen, no hay nada en el que podamos tomar, ni siquiera el café o el té, que no pudiera tener algún efecto colateral en algún momento, pero lo disminuye extraordinariamente. Doctor, usted tiene que mencionar eso. Precisamente, aquí se me ocurre también una pregunta en inquietud. Mucho se dice acerca del tiempo, el tiempo en el cual se desarrolló la vacuna. Estamos hablando, bueno, cualquiera de ellas, pues que ya, las pioneras, que ya han pasado de mente todas las cosas y que ya obviamente están siendo aprobadas por las entidades de violencia respectiva, llámese a la FDA en Estados Unidos o cualquier organismo, digamos, que cumple funciones similares en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se demoró tan poco tiempo siendo que otras vacunas en un pasado pues han tardado años inclusive en desarrollarse? Eso es un tema, es una pregunta y obviamente el tiempo que ha sido seguramente un año, algo así, podemos hablar acerca de aproximadamente un año en desarrollo de esta vacuna, llámese Pfizer, Moderna u otras, siendo que otras vacunas han demorado mucho más tiempo. Esto, por supuesto, en muchos genera muchas inquietudes y esto también es un caldo de cultivo para todas aquellas teorías que dicen que esta vacuna no es segura. Sí, pues, digamos, aquí tendría dos comentarios. El primero es que indudablemente todas las cosas van ahora más rápido porque sabemos más. Es decir, si antes si lo quieren medir en la capacidad de memoria de sus teléfonos, la pregunta paralela sería ¿por qué razón en el último año aumentaron tantísimo más que en los años anteriores? Y es pues porque sabemos más y la tecnología realmente avanza. Pero por otro lado no es tan cierto que la vacuna duró muy poquito tiempo en desarrollarse. Es que hay antecedentes supremamente importantes que han sido utilizados ahora en el último año en el desarrollo de esta vacuna. por ejemplo, hemos tenido en el siglo XXI dos epidemias anteriores por coronavirus que no lograron la magnitud de esto, que no se expandieron como esta pero tuvimos una que se llamó la SARS que fue en el 2002 que se originó en China también como esta y otra que se llamó la MERS que se originó en el Medio Oriente y que todavía está circulando en el Medio Oriente y en el Mediterráneo. O sea que los COVID los virus los virus corona llamaron la atención hace mucho tiempo y este siglo han sido objeto de muchísimo estudio por eso mismo. La técnica ARN que es la técnica que usan dos de las vacunas más prominentes en este momento es una técnica que empezó a desarrollarse hace 30 años. Esa es una pregunta doctor. la ARN esa técnica ARN que en este momento pues también está que vimos en todas partes esa es la técnica por ejemplo de un par de vacunas que aquí ya hemos mencionado ¿en qué consiste? Digamos ¿cuál es la diferencia en esa técnica que la convierte como una técnica más segura a las que se tenían antes de hace 30 años? Sí como como le había mencionado anteriormente las vacunas antiguas eran organismos completos desde finales del siglo XX y lo que va al siglo XXI se han desarrollado más lo que llaman vacunas de subunidades que solamente utilizan un pedacito del organismo para para infectar para hacer una falsa infección y generar una respuesta inmunológica y estas últimas dan un paso adicional que lo que introducen es una molécula con información para que las propias células de uno produzcan la verdadera vacuna es decir lo que se hace es meter un pequeño fragmento de información eso es el ARN un fragmento de información a nuestras células a nuestras células y nuestras células se convierten en las fábricas de la vacuna nuestras propias células son las que producen la vacuna el mismo cuerpo el que está entonces combatiendo como siempre el mismo estas vacunas por eso decía que son extraordinariamente sofisticadas lo que hacen es utilizar algunas de nuestras células poquitas células en el punto de inyección en el músculo de inyección esas células reciben el mensaje reciben la información y producen un pedazo de la proteína del virus que es el pedazo más crítico digamos en la interacción entre el virus y el humano para la infección y el cuerpo nuestro produce toda la reacción de anticuerpos y de células que atacan al virus infectante entonces es eso realmente es una tecnología muy moderna muy de avanzada es la primera vez que se usa pero de aquí en adelante seguramente va a seguir usándose no solamente en esto en muchísimas cosas diferentes y como decía lo que genera es un producto extraordinariamente puro porque es la célula produciendo apenas un pedacito pequeño del del virus el pedacito más crítico para que se dé la infección bueno doctor frente a todo esto pues hay contraindicaciones digamos que contraindicaciones hay para aplicarse la vacuna o mejor quien es bueno una cosa son las contraindicaciones o que es lo que puede causar digamos una persona una persona saludable en condiciones aparentemente normales que contraindicaciones debe considerar antes de aplicarse a la vacuna y que reacciones puede causar la vacuna pues han hecho algunas recomendaciones y no y no son excesivamente rigurosos rigurosas las contraindicaciones fíjese que hace poquito vacunaron a la a la reina Isabel al príncipe Felipe vacunaron al papa Francisco y al papa Benedicto que son personas pues de edad o con con fragilidad o sea que es muy improbable que hubieran vacunado a a estas personas si hubiera realmente peligro hay algunas contraindicaciones que se han indicado para personas excesivamente alérgicas que tienen alergias muy amplias contra muchísimas cosas la contraindicación no es tan poco contundente porque las alergias se pueden tratar fácilmente y no generan por lo general un peligro vital y lo que se hace es que en la vacunación se espera un tiempo siempre para estar seguros de que no hay una reacción alérgica esa es una de las contraindicaciones que creo que es la la más importante el hecho pues es que estas vacunas tuvieron una prueba con decenas de miles 40 mil alguna de ellas 30 mil la otra de personas y se demostró la eficacia y la seguridad con ellas pero más que eso hoy en día ya superaron en el mundo los 35 millones de vacunados esa es una población lo suficientemente grande para darle a uno confianza de que la vacuna es bastante segura y que no produce efectos secundarios obviamente como le decía hace un rato todo puede producir algún efecto secundario pero la frecuencia es tan baja el riesgo es tan supremamente pequeño que no se compara de ninguna forma con el riesgo real y grande de contraer la enfermedad ese sí es un riesgo totalmente claro y real bueno tengo que mencionar algunos temas obviamente que son los que circulan aquí pues digamos y lamentablemente hay gente que los cree digamos hay gente que está convencida y es muy difícil quizás sacarle ese mito de la cabeza uno de ellos es que esta vacuna a largo plazo causa esterilidad bueno o sea tantas cosas que se dicen frente a lo que inclusive pues no se no se ha probado algo tan tan digamos tan pedidos cabellos como así como eso doctor Wazelman esto estas vacunas son claro son son distintas son altamente científicas altamente tecnológicas sin duda alguna la metodología de RN pues de aquí en adelante en lo que se ha venido desarrollando y esta vacuna en particular va a cambiar la historia las vacunas que de aquí en adelante se van a aplicar por cualquier otro virus que venga y inclusive de aquellas que inclusive ya aquellos virus que ya tenemos porque los cuales tenemos que decirnos vacunando pero ¿qué dice usted frente a todos estos estas teorías frente a todos estas historias efectos secundarios los cuales eventualmente puedan causar los los comparten como si fueran efectos secundarios fundamentados científicamente todo esto tiene un fundamento científico alguno en el sea seria en cualquier parte del mundo algún científico serio en cualquier parte del mundo alguna organización algún laboratorio hay alguna fuente fidedigna en otras palabras en el más remoto lugar del mundo que fundamente que afirme que esto puede suceder con estas vacunas como por ejemplo lo que le conté el tema de la de la de la esterilidad que puede causar la vacuna eso es eso es un invento traído de los cabellos que difícil saber de dónde salió no hay absolutamente ninguna relación posible que se pueda imaginar siquiera entre una cosa como la vacuna y efectos como el que usted menciona no hay ninguna absolutamente ninguna razón para suponer que esto pudiera suceder y y como le decía pues usted ha visto a las personalidades incluso muy frágiles que han vacunado y también como le decía los 35 millones que ya llevan y que están corriendo para lograrlo el presidente Biden que fue vacunado también por cierto aseguró que los primeros 100 días de su gobierno van a vacunar a 100 millones de personas más creo que son indicios que la gente puede tomar como indicios de tranquilidad realmente no se está experimentando con la gente y es supremamente difícil supremamente improbable no hay absolutamente ninguna relación entre la respuesta inmune a una proteína pequeña de un virus y el hecho de que pueda tener efectos como los que usted describe que no se entiende de dónde sacaron eso doctor ya para volver a un tema digamos que es importante abordarlo desde el punto de vista de la ciencia desde el punto de vista de la investigación ¿qué tipo de inmunidad es mejor? ¿aquella que es generada por la vacuna o aquella que se adquiere después de padecer la enfermedad? Cuéntanos dos en otras palabras o lo podemos trasear de otra manera si yo ya padecí este virus ¿me tengo que vacunar? pues mire en la primera parte de la pregunta yo diría que es mejor la inmunidad de la vacunación porque uno tiene que sufrir la enfermedad el que sufrió la enfermedad pues muchos de ellos con síntomas muy leves la mayoría con síntomas muy leves y seguramente que tienen una inmunidad bastante buena por un buen tiempo eso no hay duda pero quien no ha sufrido la enfermedad pues mejor que no la sufra porque hay un riesgo hay un riesgo grande en Colombia ya han muerto 45 mil personas en el mundo ya superaron los 2 millones de personas muertas o sea que no es un riesgo imaginario es un riesgo real entonces eso en primera instancia en segunda instancia pues la vacuna y sobre todo esas vacunas de dos dosis generan dos refuerzos sucesivos entonces es muy posible que generen una respuesta más fuerte y más prolongada quien ya se enfermó no tiene ningún problema si lo vacunan podría eventualmente no vacunarse tendría una inmunidad aceptable pues con excepciones porque siempre hay excepciones tendría una inmunidad aceptable ahora aquí el dilema yo pienso que hay que dejárselo realmente a los que establecen la logística de la investigación de la inoculación de la vacunación porque hay varias cosas para considerar una es de acuerdo con el número de vacunas que tengan pues posiblemente van a preferir vacunar a los que no se han enfermado suponiendo pues razonablemente que los que se enfermaron ya están vacunados por otro lado puede ser que la logística para definir quién se enfermó sea tan compleja que enrede las cosas y que no valga la pena y entonces simplemente vacunan de acuerdo con las reglas de prioridad que fija el sistema de salud lo que sí podría decir es que quien estuvo enfermo si lo llaman a vacunar y si desea vacunarse no debe preocuparse porque eso no le va a generar problemas le va a afianzar mucho más su inmunidad va a hacer un refuerzo a su inmunidad te recuerden con las vacunas infantiles que se dan siempre refuerzos periódicos y eso no no es problemático sino que que apoya la una inmunidad mejor más fuerte bueno aquí hay algo hay un término que hemos venido escuchando también y es la inmunidad de rebaño que la inmunidad de rebaño y qué porcentaje de la población debe vacunarse para generar esa inmunidad de rebaño si digamos que para la inmunidad para entender lo de la inmunidad de rebaño una figura que que he usado es ese juego que juegan los niños con las fichas del dominó que ponen una ficha al lado de la otra y luego empujan la última ficha y se va toda la la cadena de fichas cae una como pues como una cadena realmente una reacción en cadena eso es lo que pasa en la epidemia que se va pasando del uno al otro y realmente se genera una cadena de transmisión si usted quita suficientes fichas para que queden alejadas y empujan la última se cae solamente la última y ya no empuja ninguna más porque no hay no están las otras lo suficientemente cerca para que se genere esa reacción eso es lo que llaman la inmunidad rebaño es decir si después de cierto grado de inmunidad en la población general pues no arranca no arranca la cadena puede haber eventos puede estar circulando el virus y seguramente va a estar circulando por mucho tiempo pero no arranca una cadena tan grande como para que se genere el fenómeno de epidemia que estamos sufriendo entonces eso es es simplemente disminuir la cantidad de susceptibles disminuir a cierto número los epidemiólogos han hecho las cuentas y nos han dicho que es algo así como el 70% si uno tuviera un 70% de la población inmune el el 30% que queda no sería suficiente para generar una reacción en cadena que es la epidemia ¿en qué año se calcula? bueno no sé si en qué año o en qué fecha puede ser algún mes de este año del año entrante bueno incluso se está hablando pues que puede ser para el entrante o el año que le sigue ¿en qué año se calcula que que vamos a llegar a una a una población lo suficiente o lo suficiente desde el punto de vista porcentualmente vacunada para generar esa inmunidad de rebaño obviamente estamos hablando pues a nivel a nivel global hoy tenemos un mundo globalizado y por lo tanto pues frente frente a esta situación ¿qué fecha se puede calcular que podemos volver nuevamente entre comillas a la normalidad? pues es difícil saberlo porque no nos han dicho fechas precisas entre más rápido nos vacunen y entre más masivamente nos vacunen pues más rápido llegaremos a esa normalidad pero de todas formas va a haber cambios y yo creo que el 2021 ya va a haber cambios el hecho por ejemplo de que vacunen bueno primero que todo al personal de salud es importantísimo y que no siga habiendo personal de salud que se enferma y que muere como ha sucedido eso primero que le da una seguridad muy grande al sistema de salud y segundo pues que es apenas justo pero después del personal de salud van personas muy susceptibles por edad y por enfermedades adicionales entonces digamos que esa esa población no va a suspender la transmisión pero si va a disminuir enormemente la ocupación de los hospitalaria y la hospitalización de las unidades de cuidados intensivos intensivos que mayoritariamente están ocupados por personas de alta susceptibilidad además de que va a haber menos muertos esa disminución en unidades de cuidados intensivos va a permitir abrir mucho más actividad económica que es absolutamente fundamental para la mayoría de la gente muchísima gente pues tiene que salir a trabajar para comer eso no es un asunto menor es un asunto supremamente importante la economía tiene que recuperarse para recuperar puestos de trabajo o que la gente vive de su trabajo o sea que posiblemente a esa inmunidad de rebaño estaremos llegando por ahí en el 2022 o espero o a finales del 21 entre más rápido vacunemos mejor pero digamos que en el 2022 o 2021 pero los efectos de la vacunación si se empieza pronto van a empezar a verse mucho antes van a empezar a ver mucho antes en lo que decía mucho menos ocupación de hospitalaria y más libertad para desarrollar actividades económicas año tras año sale una vacuna para la influenza por ejemplo entonces ya salió y es por temporada entonces le dicen bueno ya llegó el momento de nuevamente ahora como lo mencionó hace solamente unos minutos de la nueva vacuna o del refuerzo para la influenza entonces cada año nos vacunamos contra por ejemplo la influenza es probable que al igual que la vacuna para la influenza haya que aplicarse la vacuna anual para coronavirus 19 es posible es posible es posible que en el futuro se dé esa situación es difícil pronosticar de forma bastante segura pero si es posible que el coronavirus quede como lo llaman los expertos en eso en forma endémica en la población es decir aparece circula no genera la cascada esa que es la epidemia pero aparece en forma endémica y que es la situación de la influenza y al igual que la influenza este es un virus ARN lo cual quiere decir que varía mucho más rápido que otros hay algunos que nos vacunamos y estamos vacunados por toda la vida prácticamente por toda la vida hay algunos que no hay algunos que van variando mucho y entonces el virus circulante cambia cambia cada año hay observatorios especiales que saben que virus es el que está circulando y modulan la vacuna de tal forma que se adapte al virus circulante eso es lo que pasa con influenza podría pasar con coronavirus también en el futuro sí indudablemente podría pasar y entre otros no sería extraño que así sucediera y debería tomarse inclusive con normalidad que así sucediera si es que así efectivamente sucediera pues posiblemente las personas más susceptibles como hoy nosotros pues los de una edad estamos vacunándonos contra la influenza anualmente pues es posible que en el futuro las personas susceptibles tengan que vacunarse también periódicamente contra coronavirus virus doctor yo puedo aplicarme la vacuna del COVID-19 simultáneamente digamos en simultáneo contra las vacunas la vacuna normal como ejemplo la influenza aquí ya se van a pensar u otras sí sí claro sí porque el cuerpo humano no solamente animal en general el cuerpo de los animales que usamos sistema neumbrórico reacciona contra muchísimas cosas generalmente como otros estamos todo el tiempo expuestos a cosas contra las cuales reaccionamos y a las cuales generamos defensas sin saberlo y sin darnos cuenta cualquier infección intestinal que nos da nos genera una reacción de anticuerpos y nos genera una protección contra alguna bacteria que nos comimos o alguna cosa eso es algo cotidiano y puede ser contra muchísimos antígenos que nosotros reaccionamos en forma simultánea no hay no hay pues claro que el esfuerzo de vacunación va a ser tal tan grande en esfuerzo logístico que seguramente se van a concentrar en esa pero si alguien tiene que vacunarse contra influenza pues no hay absolutamente ningún inconveniente de que lo haga al país a diferentes países como por ejemplo Colombia a diferentes países ya Estados Unidos ya llegó el caso de Argentina o México ya están iniciando todo este proceso de vacunación pero diferentes tipos de vacunas de Pfizer de Moderna de AstraZeneca ¿cuál es la diferencia? ¿o qué diferencias hay? ¿o qué ventas tiene una digamos una una vacuna de estas sobre la otra? ¿hay alguna que es mejor que la otra? Tienen características diferentes todas son vacunas de alta tecnología hay hay algunas las más usadas las primeras que obtuvieron licencia que fueron pues la de Pfizer BioNTech y la de Moderna son basadas en ARN que son las que hablamos antes y describimos antes AstraZeneca y Johnson y Johnson tienen un esquema un poco diferente el material se introduce por un virus defectuoso un virus defectuoso que construyen con el material que va a generar la vacunación que es una metodología anterior y ya usada en muchas otras vacunas y cada una tiene pues se han hecho las pruebas las dos primeras dan 90 95% de protección que es extraordinariamente bueno hay otras que están un poquito inferiores la vacuna china que también es una vacuna como decía basada en un virus diferente ha dado como un 50 y pico por ciento que es una protección más baja pero que todavía puede ser útil es decir cada una tiene condiciones distintas la de Pfizer tiene que ser transportada a temperatura muy baja la de Moderna temperatura menos baja y hay otras que están en camino que están en camino y que se irán irán yendo irán recibiendo aprobación a lo largo del año y que tienen características ligeramente diferentes pero pues hay que confiar en las autoridades de salud y en las autoridades de licenciación son las autoridades más importantes del mundo está la FDA de Estados Unidos está la FDA de Europa que son agencias supremamente serias y en nuestro caso en Colombia el INVIMA también es una agencia sumamente seria que solamente va a dar licencia a aquellas que han demostrado eficacia que han demostrado su eficacia doctor en países donde ha llegado más de más de una más de un tipo de vacuna como por ejemplo el caso de Colombia que aquí van a llegar más de un tipo de hay posibles hay acuerdos o contratos con más de una de estas vacunas quiero decir de estas compañías que tienen ese tipo de vacunas en países como Colombia yo puedo escoger el tipo de vacuna que se me aplique o eso es el sistema de salud no yo creo que el sistema de salud lo va a hacer y es porque las diferencias pueden ayudarnos a una cobertura selectiva mejor por ejemplo una vacuna que hay que mantener a menos 70 grados y que son dos dosis en los centros urbanos se puede hacer muy bien porque usted puede encontrar a la persona para la segunda dosis y llamarlo y traerlo en los centros rurales puede ser mucho más difícil tanto por el transporte de la vacuna como por el hecho de que hay que encontrar a la persona la segunda vez al tiempo adecuado entonces yo supongo que el sistema de salud va a poner las vacunas de una dosis y que no requieren menos 70 grados para cobertura en territorios más lejanos del centro por un lado en el pacífico por otro lado en los llanos y en orientales y en lugares más alejados del centro y va a reservar esas otras un poquito más exigentes en su transporte y en su y en su aplicación para las comunidades más urbanas y más centrales y yo pienso que eso será parte de la logística que que desarrolle las autoridades de salud y de pronto en algunos lugares darán posibilidad de escoger pero pero creo que todo lo que se va a poner va a tener la la aprobación por con pruebas de eficacia garantizada finalmente doctor agradeciéndole pues también su generosidad hay hay una pregunta que pues no puede no puede obviarse de aquí las nuevas cepas o las nuevas cepas que están apareciendo de la británica la brasileira bueno en fin eso 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 qué es nos estamos enfrentando frente a una nueva pandemia cómo afrontar esta situación qué sabemos hasta el momento aunque es muy reciente acerca de estas nuevas cepas sí el como mencionaba anteriormente este virus así como la influenza que comentamos es un virus cuyo material genético es ARN y no ADN el ARN cambia mucho más es mucho más las mutaciones son mucho más frecuentes y cuando hay una gran infección una infección permanente y en muchísima gente pues se acumulan cambios mutaciones y surgen estas variantes que se han reportado y estas variantes pueden ser más infectivas o menos infectivas más patogénicas menos patogénicas es un poquito azaroso el proceso y por eso pues hay una gran vigilancia sobre todo lo que está surgiendo los gobiernos las autoridades de salud de los gobiernos están muy alertas al surgimiento de estas variantes por el momento todas las variantes que han surgido no disminuyen el efecto de la vacuna no se ha demostrado que puedan disminuir el efecto de la vacuna es decir la vacuna que hay sirve para las variantes también que están ocurriendo entre más rápido se vacune menos posibilidad hay de que surjan variantes adicionales de todas formas hay sistemas de observatorios como mencionaba antes que están observatorios genéticos observatorios moleculares que están todo el tiempo captando las distintas variantes que surgen y definiendo si la vacuna si sirve o no sirve la vacuna cubre una digamos no solamente un punto del contacto sino muchos puntos de la proteína que se une que hace contacto o sea que es muy probable que siga sirviendo por bastante tiempo es muy raro que cambie y lo que se ha medido es que el coronavirus por ejemplo cambia con un ritmo bastante menor que la influenza a la mitad del ritmo con que cambia la influenza o sea que si eso existe obviamente está siendo vigilado y por el momento no hay absolutamente ninguna evidencia de que las vacunas existentes no sirvan para las nuevas variantes doctor de verdad nuevamente a nombre de todas aquellas personas aquí nos están viendo miles de personas que están conectadas aquí por nuestro canal aquí soy a nombre de todos de todos ellos y por supuesto el mío propio muchas gracias por acompañarnos en este día por dar dos luces acerca de de esto que es tan importante ya de frente a lo que ya en muchos países en muchos lugares ya se está en la caja la vacunación ya más de 35 millones de vacunados según aquí pues nos está informando aquí el doctor Moisés Wasserman y que llegará al resto de los países que todavía no hemos iniciado esa etapa nuevamente ustedes muchas gracias doctor muchas gracias un gusto muy amable doctor Chumar bueno seguimos aquí entonces aquí con su programa aquí en nuestro canal muchas gracias a el doctor Moisés Wasserman por disponer de su tiempo y sobre todo de su conocimiento por dilucidar por aclararnos estas preguntas quedan seguramente muchas más inquietudes las cuales estaremos abordando también con otras personalidades otros investigadores y científicos que nos estarán dando luces desde diferentes países del mundo a usted muchas gracias por acompañarnos en este día o en esta noche donde me encuentro aquí literalmente en Colombia que Dios los bendiga